Hay algo que debemos reconocer a Danilo Bastoni, Dino Melotti, Gianni Salvatore y Ricardo Terno. Cuando se inspiran, lo logran. En la plena mitad de la década de los 80's, en el absoluto auge en la transición italiana del ítalo disco al Hot Energy, aparece Moonlight. Un tema en el que el dinamismo se deja ver en claro al tiempo en el que los tonos altos entran en la escena. Una característica poco conocida de estos productores y que solo se lograría en las medidas deseadas por el cantante italiano Marco Reveschi. Usando la coordinación y creando patrones es la manera de la cual surgen sencillos como este. Como parte de algo que hoy ya puede llamarse clásico, el género Hot Energy permanece hasta nuestros días. Su camino continúa y hasta donde lo llevará no se sabe, de hecho es poco probable que esta pregunta tenga una respuesta. La verdad tradica en que solo el tiempo lo dirá. Moonlight con Sugar Shake, dejando marcado para siempre el espectacular año de 1986. Moonlight con Sugar Shake, dejando marcado para siempre el espectacular año de 1986. Moonlight con Sugar Shake, dejando marcado para siempre el espectacular año de 1986. Moonlight con Sugar Shake, dejando marcado para siempre el espectacular año de 1986. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!